Lo más difícil fue tomar la decisión de estudiar, de qué estudiar, de ahí la carrera como tal siempre fue sencilla, los típicos, yo no me puedo quejar por mi discapacidad, nunca tuve un solo otro piso por mi discapacidad, siempre tuve los típicos problemas de los muchachos, que a veces por ahí te descuidas, pero el esfuerzo que tuve que emplear fue el que empleamos todos los seres humanos, todos, indudablemente que siendo persona ciega requiere un poco más, como por ejemplo, cuando empecé la carrera, te pongo un ejemplo, la convocación no era todavía asequible para los ciegos, entonces yo cogía tres, cuatro muchachos y hacía que entre los cuatro me graben un libro, y tenía que aturnarlos por semana, y era duro, pues encontrar quienes querían ser esos voluntarios, y conseguí amigos para todos, conseguí amigos para estudiar, para estudiar siempre las mujeres, como ellas no hay ninguna, ¿por qué las mujeres? porque son más ordenaditas, conseguí amigos para compartir, de partir, la muchachada, las bromas pesadas, el doble sentido, que por aquí andan, me acompañan, ellos fueron abogados primero que yo, porque yo suspendí la carrera en un momento de mi vida, la de jefe, en algunos años, se la retomo y la termino, me compran que el abogado Gustavo Regato, entonces, ellos no podían dejar de estar después de haber compartido tantas cosas buenas, malas, fregonas, la típica de los muchachos, para estudiar, Juan Carlos era muy aplicado para hacer los deberes, Gustavo era muy aplicado para ayudarme a estudiar, para compartirme el conocimiento, ¿cómo te ayudaban a estudiar? por ejemplo, me leía, con Gustavo yo recuerdo que él solo me leía, con él lo grababa, porque el hombre, tenía algo especial, era algo especial, el hombre solo me explicaba y me entendía, a Dios gracias tampoco, no creo ser el mejor abogado, abogado de entre los que hay, sí, de cosas, pero tampoco he sido de los malos, entonces él era muy didáctico para explicarme las cosas, así me ayudaban a estudiar, ¿eso es que ellos no eran profesores? era compañero, era compañero, era compañero, sí, siempre ayudaban con la amistad, por eso hasta le doy los conservos, nos conservamos en la amistad, porque no fueron tan solo para irnos a la farra, no fueron tan solo para eso, fueron para algo mucho más especial, para darme la mano cuando realmente nos necesitan. Una de las cosas que también en el 2010 ya me demoró un poco más, es porque ya nació mi hija, y eso requirió de, los niños traen la dedicación, el primero poder te ubicar, era un estabilizar, y de allí retomé, entonces dije, no, no puede ser más, yo no puedo para Navidad, dejar las cosas inconclusas, y me prometí, volver y terminarla, entonces mi hija también, mi inspiración, ¿cómo se llama Ángela? Ángela, se llama Ángela, y mamá también se llama Ángela, ¿cuántos años tiene Ángela? Ángela tiene cuatro años, me gustó mucho, yo trabajé como asesor tifológico, en la Federación de Ciegos del Ecuador, Nacional de Ciegos del Ecuador, y eso consistía en, en, involucrar en un programa que se acertaba, que trataba de involucrar a personas que recién habían quedado ciegas a la vida secular, así como estábamos todos, entonces trabajé para la Federación como voluntario, nunca tuve suerte, pero trabajé, y ahí tendría que ser defensor público en el área penal, me encantaría porque, yo creo que, es un trabajo que los defensores actuales, lo que promueve a la Ligera, creo, es mi criterio, yo, Miguel Escalante, así lo he notado en las pocas experiencias judiciales que he tenido en audiencias, porque sí he estado, he estado ahí como casi abogado trabajando, pero, porque tus primeros clientes son tus primos, tus amigos, entonces tienes que estar corriendo ahí, y yo me daba cuenta que los defensores públicos no, 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 no hacen al mínimo esfuerzo, entonces yo siempre he tenido que ser defensor público para tratar de hacer algo más, porque, porque, que necesita en ese momento de este servicio, ¿eh?